Música Nos encontramos con otro charango que es también semi profesional pero vamos a tomar en cuenta que este charango ya no es tallado como el anterior es un liso naranjillo una sola pieza como ustedes pueden apreciar la cabeza tiene una forma de cruces que efectivamente son son diseños que están mucho con conchas de mar y obviamente tiene leva y es media cara la media cara o sea media tapa media tapa de pino canadiense y la otra media tapa es de pacaranda no es ya una sola tapa y nos encontramos con la boca que tiene un diseño prácticamente si ustedes pueden apreciar ahí en el medio es un niño es un diseño de un niño que está que se podría decir en el centro está mirando y otra unidad también que llevan cuerdas medina a ti y la afinación y la afinación siempre va a ser en mi la primera es cuerdas la tercera es mi la cuarta es do y la última es suave y el sonido que le caracteriza el charango también obviamente son charames profesionales lo cual digamos tienen que sonar y directamente para que tengan un sonido real